mmmm ¿Es enserio brú? ¿Que me estas contando amigo? a ver 2022 no? aaaaaaaaaaaa queeeeee Es en serio Es en serio A ver Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver A ver que dice este man El segundo puesto está En serio Y es que el anterior que tenemos Como el más guapo del universo Es Henry Cavill Todavía vive, pero era El más guapo del universo ahora El más bello es este Surcoreano No sé, amigo A ver, espera, espera A ver, mira un TikTok Un toque, un toque Sabías que Henry Cavill fue nombrado el hombre más guapo del mundo En 2021 Sin embargo Parece que otra persona Se ha robado el corazón En serio Y ha desplazado a Cavill En la lista de los hombres más guapos del mundo Hablamos de Kim Namjoon Uno de los integrantes de BTS Esta encuesta es lanzada cada año Por la plataforma T.C. Candler Y aunque lo resulta Eh, amigo Eh Ah Mmm Bueno Este Personalmente Yo no Sé mucho de eso De De cómo seleccionan Al hombre más guapo del mundo Pero O sea En mi opinión Bueno Eh Mano El Superman O sea ¿Qué fue, mano? Este Vale La verdad No No estaba enterado Pero De dónde sale este Bueno Este señor Chico No sé No sé De dónde está el draga Cómo será Y nada Revisa los comentarios Ah Ok A ver Comentarios ¿En serio? En Facebook Dice Por la mesa caliente Henry Calvin Es destronado Como el hombre más bello del mundo Por RM Líder de la banda Subcoreana BTS Ah Ok ¿Qué más? ¿Quién es esa señora Que está al lado del Superman? Y sin maquillaje ¿Cómo se verá la señora de la izquierda? Esa gente es mal Amigo Y vendrán cosas peores Dice la Biblia Nada que ver No hay comparación Ahora No hay comparación Entre lo masculino Y lo indefinido O bien Henry siempre es el mejor Vale Gente que defiende Oigan ¿Y por qué ganó la señora? XT No digas mamadas Mary Jane Jejeje Nada Amigo ¿El título del hombre más guapo Lo ganó una señora? No puede ser Amigo ¿Qué es esto? Hay gustos Que merecen Palos P No No Gracias por ver el video.